Familia Welcome Episodio 1 Conoce a los Welcome Esta es la calle Europa Y esta es la casa de la familia Welcome En la casa viven el señor Welcome y la señora Welcome Son el padre y la madre de los niños más populares de la calle Amy Welcome y Zach Welcome Amy tiene 4 años y Zach 5 Son pequeños pero saben hacer muchas cosas Zach juega al fútbol con su abuelo Monta en bicicleta, es muy rápido Amy toca el piano con su abuela Y baila muy bien Amy ya sabe contar hasta 12 y decir la hora Pero estos hermanos son más famosos por sus travesuras Vamos Amy, mantén la barra en equilibrio Vamos a subir al techo de la caseta del perro Oh no, viene y me va mi papá Y con el perro Familia Welcome Episodio 2 Solo en casa La puerta está cerrada Vamos a intentar entrar por el jardín de detrás de la casa Súbete en ese cubo y mira por la ventana Amy, deja de mirarte en el espejo Son las 7 en punto Llegamos tarde al concierto Vamos, sube al coche Un momento, me he dejado las gafas en la habitación ¿Qué pasa? ¿Qué ves? Están dentro Pero, ¿qué están haciendo? Bueno, están bien Están en la mesa ¿Han roto algo? Bueno ¿Las sillas? ¿El sofá? ¿La lámpara? ¿El jarrón? ¿El reloj? Bueno Baja, quiero echar un vistazo Familia Welcome Episodio 3 Sopa de postre Es hora de hacer la cena Tenemos que tenerla lista Cuando mamá y papá Lleguen a casa Vamos a prepararos una cena maravillosa Que vamos a cocinar Una sopa para papá Y un bocadillo con huevos, tomates y cebolla para mamá Y de postre, para todos Una macedonia de frutas ¿Qué necesitamos para la sopa? Vete al jardín y recoge algunos tomates, pimientos Y fresas Pon agua en la olla Traeré las frutas y las verduras Pongo una manzana Sí ¿Qué tal uvas? Sí No olvides las aceitunas Tú termina la sopa Y yo cogeré huevos para el bocadillo No hay más huevos, vaya Vamos a hacer el postre Pero hemos utilizado todas las frutas para la sopa Oh, podemos comer la sopa de postre Con mucha nata Familia Welcome Episodio 4 Zoo Loco A槌ipro poestry Like my Like my baby Woooo Niños, dejad de hablar y escuchadme. La clase de hoy consistirá en dibujar y colorear vuestro animal favorito de los que hayáis visto en el zoo. ¿Podemos utilizar el color que queramos? Sí, pero no volváis a pintar en las mesas y sillas otra vez. Pero mi animal favorito no cabe en este papel tan pequeño. Vamos a dibujar en las paredes que son más grandes. Voy a dibujar un elefante amarillo. Yo dibujaré una vaca púrpura. Y yo voy a dibujar un oso rojo. Y yo un león verde. Y yo un caballo azul y naranja. ¿Pero qué habéis hecho? No puedo creer lo que veo. Ahora vamos a tener que limpiar la clase y a vosotros. Venid conmigo al baño. ¡Ooooh! 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 ¡Familia, hoy lo vamos a pasar genial! Amy, Shack, cada uno de vosotros puede elegir un juego y todos jugaremos. Amy, ¿cuál eliges? ¡Quiero saltar a la comba! Mi hermano y yo sujetaremos la cuerda y todos vosotros saltáis. ¡Salta! 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 ¡Salta, abuela! ¡Salta, abuela, salta! ¡Sube más las rodillas! Ahora me toca a mí elegir. Vamos a jugar todos al fútbol. ¡Buena idea! Vamos a dividirnos en dos equipos. En el primer equipo, el portero será la abuela. Papá jugará de defensa. Amy marcará los goles. El portero del segundo equipo será mamá. Yo voy a jugar de defensa. Y el abuelo va a marcar los goles. ¡Casta, abuela! ... ¡Abraja! 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 ¡A va arriba! ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!